¡Buenísimo! Ya volvimos aquí en la cocina del fin de porque el licenciado Gustavo ya está con nosotros y un montón de opciones acá que me encantan. Vemos mucho color, vemos verduras, vamos a hacer shots, vamos a hacer licuados, vamos a hacer combinaciones que aparte de ser riquísimas, ¿verdad? Nos van a dar mucha salud, ¿verdad? Nos van a dar beneficios. Sí, es algo que se puede fácilmente implementar en la casa, se puede usar como digestivo, se puede usar como jugo normal y también se pueden aprovechar todos los beneficios y las virtudes que tienen. ¡Excelente! De repente cambiarle un poco el gusto, combinar un poco una hoja verde que puede no ser muy agradable, de repente como el apio, que no es muy querido, es bastante satanizado el apio, pero cambiarle un poco el gusto con un poco de miel y otro tipo de combinación, otras hojas con un poco de menta y pasa bastante bien como una bebida. ¿Y con cuál vamos a empezar? Hoy vamos a arrancar primero, vamos a hacer cuatro opciones. En realidad vamos a hacer dos licuados para que la gente tenga como un poquito definido, porque si hacemos como distintas cosas la gente se confunde también. Vamos a hacer dos licuados, uno que es de vitaminas, básicamente de carga de beta caroteno, ahora que viene el calor, viene el verano, la gente quiere tomar sol, hay que cuidarse de la piel, hay que usar bloqueadores. Ese es un licuado. Ese es un licuado. Un licuado, el primero, ¿verdad? Empezalo más ya ese, mientras hablamos. Ese es un licuado, digamos, vitamínico, ¿verdad? Vitamínico. Agua. Agua, 100, 200, entonces ustedes son buenos con los ingredientes. ¿Me ayudan los maestros acá? Ahí tenemos 200 mil iniciares. Yo soy un simple nutricionista, ustedes me ayudan, ustedes son los que mandan acá. Igual las proporciones, ya saben, tienen todos los detalles en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, ahí están todas. La zanahoria, a gusto la zanahoria. Cruda, ¿verdad? Cruda, y limpia. Y limpia, sí, sí. Tenés dos cosas ahí. Remolacha, hojitas de menta, para darte un gustito, ponemos remolacha. También cruda, ¿no? Cruda, cortadita en cubitos, la gente de la producción que me dejó, toda preparada, todos, claro, fíjate, no, no, ustedes cocinando cosas espectaculares, todo cortadito, me van a traer a mí como un... Ah, bueno, a cortadita. Y miel. Miel, en vez de azúcar, entonces... Miel, la beja. Ojo, para la gente que tiene la patología de base de la diabetes, importantísimo, más zanahoria, menos remolacha. Ah, perfecto. Y en vez de miel, usamos edulcorante o stevia, directamente. ¿Por qué? Porque la remolacha, entre la remolacha y la zanahoria, la remolacha tiene más azúcar. Si le sumamos miel, eso ya va a ser una hiperglicemia. Dale más, y mientras vamos a... Voy a hacer un poquito de ruido. No importa, no importa. Y bueno, ¿hay algún alimento que de repente uno tenga que prohibirse o cuidarse, si es que quiere llegar en buena forma al verano, que ya está ahí nomás? En realidad ya estamos verano menos cuarto. Para llegar, ya creo que ya nos llegó el verano, ¿verdad? Ya nos llegó. Lo que podemos hacer de repente es tener en cuenta estos tips para no terminar el verano un poco peor de lo que empezamos, ¿verdad? Perfecto. Entonces lo que hacemos es... Mucho hielo, antes que nada. Mucho hielo, sí, mucho hielo. Es importante para que tenga el gustito. Después ustedes van a remover esto con la pastita. Pero no es que va colado, va con todo. No se vengan a quejar a mi bar, que yo soy nutricionista, no cocinero. Les pido por favor un poco de piedad con el invitado. Este tiene, digamos, más vitaminas. Sí, un jugo, digamos, un licuado que tiene como función más que nada el transporte de vitaminas y el beta caroteno. El beta caroteno. El beta caroteno. Es muy bueno para la piel, es un antioxidante poderosísimo. Ahora, una pregunta, licenciado. Sí. Para los que no tenemos tantos manejos de términos, en los cuales me incluyo. Claro. Este va a servir entonces para tener vitaminas y para poder tomar sol. A ver, vamos a poner aquí. Para tener vitaminas, tomar sol y tener más fuerza. Más fuerza también. Ok. Una cosa súper importante, para la gente que corre la cinta, para la gente que entrena. Es eso yo. Para la gente que normalmente hace una vida donde incluye una cierta actividad física. La remolacha tiene como base una enzima que se llama óxido nítrico. Este óxido nítrico, este óxido nítrico es súper importante porque se usa como pre-entreno. O sea, todo eso que usted puede conseguir en un pre-entreno químico comprado es lo que es la remolacha. Antes de ir al gimnasio para la media mañana le bajo este. Sí, un juguito de remolacha. Perfecto. Bueno, eso sí, hay que tener un poquito de cuidado. Yo estoy cargando ese ya. ¿Qué pasa haciendo otro? Por favor. Dale, dale, dale. Le agradezco, le agradezco. Este entonces, mientras que estás tomando sol, le bajás tranquilo también. Y después te vas al gimnasio. Y después te vas al gimnasio también. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es la siguiente? Importante decirle a la gente que es tomar el jugo. Hay gente que se baña en remolacha mientras toma sol. Sí, también, ¿verdad? Vamos al jugo verde. Este jugo verde es aporte de fibra. Más que nada es un transporte para todo lo que tiene que ver con la digestión de los alimentos. Puede servir como aporte de fibra en ayunas para estimular un poco mejor, digamos, el detox. Y puede servir también a la noche como digestivo. Es fresco, es fácil de absorber, no tiene ninguna contraindicación. Lo puede hacer sin ningún problema y se puede repetir dos veces en el día. Perejil. Perejil. El satanizado apio. Ahí me encanta el apio. Hay gente que no le gusta. El apio. Apio con un quesito así. Le damos manzana verde. A gusto todo. A gusto. A gusto. Sí, esto no tiene demasiada caloría. No, es un aporte de fibra importantísimo. Eso sí, esto no baja de peso. Ayuda al transporte, pero no baja de peso. Le ponemos unas rodajitas de limón. Ah, mira, un poco, ponca cara y todo. Señor, ponca cara. Le ponemos unas hojitas de menta para darle el gustito. ¿También? Sí, esto está presente en casi todo. Darle el gustito. Y encima está re de moda esto, ¿eh? Está súper, súper de moda. Solo que la gente de repente confunde nomás las funciones y la forma de tomar este tipo de jugos. Hay gente que vive tomando este jugo todo el día. Y creen que te va a dar. Señora, tomar este jugo todo el día lo único que va a producir es que usted vaya más veces al baño, pero no va a cambiar su peso de ninguna manera. Así que hágalo en la hora y en el momento. ¿Y cómo yo puedo también hacer reemplazos de cosas? Si es que quiero que tenga menos calorías o cuidarme un poquito más, ¿cuáles son las maneras de...? Y con esto ya tenés, por ejemplo, una buena opción. A veces que en vez de tomar una bebida carbonatada, de repente tomar de repente algún inoxicante o algo, prepara esto, lo tenés en la heladera. Bien frío. Un poquito de ruido, señores. Bien frío y... Perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos... ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más o menos esto podría estar así en la heladera? Tiene... Hasta tres días tranquilamente dura. Mira, tapado. ¿Cómo? Obviamente, tapado. Puede ser tapado y si tenés tapado, normalmente la gente le suele poner pit y va al freezer eso. Depende de lo que haya en la heladera. Depende de lo que haya en la heladera, porque la contaminación cruzada es muy importante dentro de cómo vayan guardando los alimentos y cómo vayan acomodando los alimentos. Acá los maestros saben más que yo de eso, ¿verdad? Pero esta contaminación cruzada realmente no es muy buena para los alimentos. Exacto. Muy bien. Voy a irme para este lado. Si me ayudan con esto. Son cuatro y queremos hacer todos. Sí. Siéntanse en su casa. Eso fue... Caradura, el tipo invitado. Esto fue entonces con licuadora. Esto fue con licuadora. Hacemos el shot. Dale, a ver. El famoso... Este sería para... Tengo digestión lenta, tengo estómago inflamado, tengo abdomen hinchado. Ese quiero, ese quiero. Normalmente escuchamos mucho, yo en consultorio o la gente normalmente, que hace este tipo de aclaraciones. Entonces, este es el shot, señora, señor. Este es el shot. Este es. Dos cucharas de bicarbonato de sodio de Mickey, obviamente. Siempre, sí. De Mickey, dos cucharas de bicarbonato de sodio. Cucharas. Dos cucharas, soperas. De bicarbonato de sodio. Bien. Colocamos 100 a 150 cc de agua. Vamos, mira ya. Mezclando. Y... Permiso, caballero. Sí. Eprimimos un limoncito. Es algo como ya... ¿Cómo emulsiona? Sí. Hace como una especie de soda. Sí. Y esta soda... Es la soda mágica... Vistox Full. Que hace el ábrete sésamo. Eso sí. No se olvide de revolver bien esto para poder utilizar hasta el último resto de bicarbonato de sodio que queda en el fondo del vaso. Porque es esta soda, esta emulsión es la que sirve realmente como el detox. Claro. Hay que tener cuidado también. Esto es mucho más aprovechable. Menos hecha de vacaciones en avión. En ayunas. Sí. Esto te iba a decir en qué momento. Más aprovechable en ayunas. Lo primero que uno tome cuando se levante. Esto después hace como una especie de deshidratación. El cuerpo pide mucha agua después del bicarbonato de sodio porque alcaliniza todo el sistema digestivo e intestinal también. Entonces, y es importante no salir de casa. Ok. No salir de casa por lo menos una hora, una hora y media después de haber tomado esto porque es muy complicado. Es muy, muy complicado. Entonces, damos ese tip para que la gente también tenga en cuenta. Entonces, para las personas que tengan digestión lenta, colon irritable. Qué bueno es. Sí, exactamente. Y ahora preparamos nuestro detox. ¿Qué tenemos acá? Vamos, acá tenemos jugo de naranja. Bien. Cúrcuma de Mickey. Cúrcuma de Mickey. Porque cuando Mickey trajo la cúrcuma dije me hizo el día. Ah, qué espectacular. Yo le voy a poner cúrcuma. Ah, bastante. Sí, bastante, bastante. ¿Y eso queda fuerte? La cúrcuma es, sí. Ojo con el vaso que usen para la cúrcuma porque la cúrcuma mancha el vaso, no la sacan nunca más. Ah, ok. ¿Es de Chao Vaso? Chao Vaso. Tiene que ser un vaso destinado al shot. A la cúrcuma. Al shot. Usamos jugo de naranja. Hay personas, hay personas que acompañan este shot con aceite de pescado. Ah, ok. Con omegas. Con omegas. Claro. Rompen la cápsula blanda del omegas, va dentro del, y miel. Ah, qué excelente. ¿Esto es jugo? O sea, el jugo se me da. El jugo de naranja normal. El jugo de naranja normal. Muy bien. Voy a usar mi cucharita de vuelta. Voy a revolver. Hasta que se integre todito. Se integra todo. Y esto normalmente se hace siete días en el mes y se corta y se vuelve a repetir después de la quinta semana. Se hace siete días de corrido. ¿Vos podés tomar siete días de corrido? Después del desayuno o con el desayuno, una vez al día. Se corta durante el resto del mes y se arranca de vuelta los primeros siete días del mes. ¿Y ese qué te aporta? Porque ahí se corre el riesgo de una hipervitaminosis. La hipervitaminosis normalmente suele querer manchar la cara, manchar la piel. Cuando hay demasiado exceso de betacaroteno o transporte de vitaminas en el cuerpo. Bueno, perfecto. ¿Dónde vas? Este yo ya probé, José, vos dejas así. No, voy a probar. ¿Se puede? Por favor. Yo probé y es riquísimo. Por favor. Riquísimo. Este es igual. Ahí está. Ahí estamos. Todo quiere probar, ¿eh? Bueno, ya que hablamos de Miquel, porque tenéis muchísimos productos. Sí, de Miquel. Tiene un gustito agradable. Yo otra vez también Miquel, pero en pan dulce. Atenderme bien. Perfecto, hablemos de Miquel. Mira, Gus, lo que tenemos acá. Miquel nos trae ya el pan dulce de Navidad, porque así como decías, ya se siente la Navidad. Y mira lo que es esto. Tienes el nuevo cierre, si, que lo abrís muy fácil. Entonces el pan dulce, si es que queda algo de pan dulce, porque es riquísimo. Ahí estamos, se puede ver. Bueno, queda fresquito, con la esconjusidad que siempre nos trae Miquel, con los sabores. Ahí, chup, lo cerrás y listo. Para guardar. Por favor, sí. Y también sigue cuidando su... No pierde ni gana humedad. Exactamente. Muy importante. Así que gracias a Miquel, que nos solucionó la vida con el cierre, ciclo, ciclo, ciclo. Miquel, es Navidad. Muy práctico. Viste, viste. Es Navidad. Miquel es nutrición también. Me ayudó hoy en mi bloque. Viste. No hay ningún problema, es limón rallado. Este, que se yo, blanco, en siete días, es un costado. Sí, en siete días es como, viniste a Aruba. ¿En serio? Ese yo le voy a tomarte cuenta bien que estoy necesitando urgente. Re, reconfirmame, por favor, una consultita. Sí. ¿Cuál es la función de este? La función. Ahí tenemos un shop de inmunidad. Acá tenemos un shop que es completamente detox. Sí. Solo detox, no tiene ninguna otra función. Tenemos un licuado verde que es para aporte de fibras. Y más que nada de transporte, eliminar líquidos y deshincharse un poquito. Y tenemos el shop de vitaminas que tiene zanahoria, remolacha y el jugo de naranja y la miel. O sea que yo me puedo proyectar a un verano de 2022, 2023. Perfectamente. Vas a entrar igual y vas a salir igual. Ahora, mejor no. No puedo recomendar. Pero, por lo menos, peor de lo que estás, no. Bien, 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 bravo. Bien, bien, bravo. Gracias. Estoy a ver el vitamina, en serio. Muy bien. En el próximo bloque ya cocina colazo. Recordá. Vengo para hacer un sándwich donde ustedes van a tener que necesitar por lo menos 500 litros de todo esto para poder bajar después con un sándwich sabrosísimo, una mayonesa casera, una cosa riquísima, la grasita de esa costillita de hochi que ustedes encuentran en su mamá. Mamá quería. Prepárense porque, como dice la reina, después de la pausa animo con todo. Genial. Y a mí me canta el patro. Vamos. Muy bien, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispatón al piano bajo y acordeón. Así tocaba de olor, ritmo de cuarenta y tazón. Un ingrediente que está presente en todas tus comidas es el aceite. Así que tenés que elegir uno con garantía de calidad. Por eso usa aceite de girasol Mirasol, que además es paraguayo. Mirasol es un aceite suave, fuente de vitamina E, libre de grasas trans y colesterol. Es ideal para cocinar o para usar también como aderezo en tus ensaladas. Mira, yo, por ejemplo, me quedo con este de un litro y medio. ¿Vos, José? ¿Cuál es? Permiso, yo el de cuatro. ¿El de cuatro? Ah, bueno. Tengo mucha comida que hacer. Sí, me imagino. Bueno, entonces yo llevo el de tres litros. Excelente. Mirasol de la naturaleza a tu cocina.